hola hola gamers uy bueno miran que en este capítulo vamos a comenzar el último capítulo de the walking deck o the fucking 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 deck como quieran decirle el episodio 5 no hay tiempo vamos allá vamos a comenzar así que pongan cómodos y bueno espero que les guste gamers vamos ahí vamos a ver cargando cargando ya saben por favor suscríbanse al canal antes de ver que me entendí el walkie dead antes de ver que me entendí el walkie dead ¿qué es si mis padres vienen a casa y yo no estoy ahí? tengo mi walkie talkie en caso de que ellos lo intenten hey, hay algunas baterías en una de esas cajas, aquí, puedes tener algunas también pero estaríamos en savannah y mis padres estaban en savannah, siempre siguen en el mismo lugar cuando lleguen ahí ¿los marshals? bueno ahí saben que mordieron a harley, lo cagaron mejor dicho no puedo ir, donde sea, tengo que encontrarla tenemos una mejor oportunidad de encontrarla si todos vamos juntos ¿quién está conmigo? vamos a buscar a clementine juntos el mundo sí ¿qué tipo de amigo sería si no estuviera allí para ti ahora? muchas gracias, muchas gracias que no ¡clementine! ¡como! ¡como! y nos quedamos gamers ahora sí, vamos a ver más de The Walking Dead Episodio 5 no hay tiempo parece que es el último episodio parece que es el último episodio el juego se adapta a las decisiones de historia, se adapta en su forma de jugar así que casi no todas son iguales gamers, son diferentes todas las historias, todos los gameplays todo depende de las decisiones que tomas Vernon, fuera de aquí no tiene ningún problema aquí All I want is the girl give her back and nobody needs to get hurt Are you all right, where are you burning you son of a bitch Who is this It's not burning, if that's what you're thinking And you should really watch your tone A bit of time is fine But if I were you, I'd choose my next words very carefully You're fucking dead! I don't know who you are, but I'll kill you, until you understand? I know you will, she knows you will Say goodbye Goodbye Where is Clementine? Where is Clementine? Where is Clementine? M*****, better that you don't get hurt M***** 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 Don't worry, friend, we'll get her back A eso espero que... A ver, a donde la vamos a encontrar ¿Cómo se siente? Bien, no importa No muy bien Mi mano está caliente... ...y está hundiendo un poco Seguimos bien, por ahora Sí, totalmente No tenemos mucho tiempo ¡Ay mierda! Estamos a tener mucho menos Allá nos vamos a asegurar que nada nos avarejamos Pero tú aún eres la mejor mentira de todos Cásame buscar otro camino a ti Jajer ¿Que yo?! ¿Por donde podemos salir? Más por aquí No, por acá no. Estaba esperando que hubieran tomado algunos tunnels secretos o algo. Creo que es algún tipo de dispositivo de spread. Me preocupa, estoy solo mirando. Es como un contacto. No quiero imaginar esto siendo usado en un cuerpo. Solo unos servicios médicos. Hey, creo que he encontrado un camino. No puedo poner mis manos entre las puertas. Ya sé. Pon esto. Tengo estas puertas abiertas en dos segundos. A ver. ¿Qué pasa? Oh. 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 Mierda, esta jodido. Concha de su madre. Me estoy transformando. ¿Qué es esto? ¿Qué soy? Oh. Episodio 5. No queda tiempo. Espero que le guste el Gamer. Ahora si. Joder. No esta bien. No esta bien. Joder. A ver. Esto tiene que ser hecho. Sorry, pal. Tengo que hacerlo. Estoy despierto. ¡Estoy despierto! ¡Stop! ¡Está despierto! ¡Está despierto! ¿Y eso? Esto es acerca de tratar de salvarlo. Al menos, comprarle un poco de tiempo. ¿Cortar el brazo? ¿Sabemos que funciona? No sabemos nada. Sabemos que hay mucha sangre. Hay mucha sangre. ¿Qué si muere? Entonces, los restos de nosotros vamos a ir a Clementine y sacamos la mierda de Savannah. ¡Claro bien! ¡Está despierto! La gente quiere ver sangre. ¡La gente quiere ver sangre! Y vamos a tratar a ver si nos podemos salvar. Aunque lo veo difícil. Pero bueno, hay que arriesgarse en este mundo. ¡La mierda! ¡Córtale! ¡Vamos! ¡Esto va a doler! ¡Oh sí, que va a doler! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Sin anestesia! ¡Sin nada! Habrá terminado antes de... ¡Mierda! ¡No corte demasiado arriba! ¡No corte demasiado arriba! ¡No corte demasiado arriba! ¿De acuerdo? ¡Vamos a la parte más gruesa que crees que es mejor! ¡Qué doloroso! ¡Esto fue más fácil cuando pensaba que fuera fuera! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Eso va a doler! ¡Puedes hacerlo! ¡Rápido! ¡Sería bueno! ¡Rápido! ¡Sería bueno! ¡Rápido! ¡Sería bueno! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Ya? ¡Hala mierda! ¡Oh! ¡Dios mi! ¡Es algo loco! ¡La mierda! ¡No voy a cortar mi brazo, Gaber! ¡Hazlo mal! Vimos que quizás perdonemos. Estás fuera un tiempo, hombre. ¡Hasta nunca! ¡Mi brazo está ardiendo! ¿Qué demonios hemos hecho? ¡Mi brazo está ardiendo! ¡Pero todavía puedo sentir mis dedos! ¡Hazlo mal! ¡Oh! Esto da más de lo que puedas creer. ¿Crees que podrás viajar? ¡Has perdido la sangre! ¡Ja! ¡La mierda! ¡Estamos más jodidos! ¡Bien! ¡El elevador está abierto! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ortene la pierna! ¡Por favor! ¡Uy mierda! ¿Y ahora cómo voy a escalar? Bueno. No tengo un brazo. ¡Oh, Dios mío! ¡Soy el hombre sin brazos! 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 Y ver si podemos hacerlo hasta una pared. ¡O incluso la roof! ¿Crees que es posible para él? ¡Si! ¡Cstando ir! ¿Estás bien allá allí? ¿Recuerdas, quise? ¡No es por favor! ¡No hay problema! ¡Un otro arma, solo corrido! En el camino. Jesus Christ, Lee. ¿Qué pasa? Uy. Vamos para arriba. A su madre. Qué jodido. ¿Qué pasa? ¡Cuidado! Eso fue muy cerca. Todo está bien ahí. ¡Pfff! ¡Pfff! Mierda, cae en el cielo. Digo de arriba. No, pueden caer de arriba caminantes. Vamos. ¡Vamos! Sigamos subiendo. Uy, uy, uy. Rápido, rápido, güey. A su madre. Hay energía ahí. Uff. Estamos fuera. Bueno, arriba. Hospital. No, hell. Dice ahí no ayuda o qué? No, no. 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 Ah, están por todos lados. ¿Recuerdas cuando la savana era empeida? Esos caballeros de Crawford hicieron una cosa, ¿verdad? Supongo. Hay miles de ellos. No nos seguían aquí, ¿no? Se parece que es como ello. Es locura. No pueden ir a acercarse. Solo no. ¿Es eso? El tren no era exactamente discreta. El Clementino está ahí en algún lugar. Seguimos en todo eso. Nos vamos a ir a ella, Lee. Nos vamos a hacer lo que debemos. Mira. Vamos a ir a nuestras barras y ver si podemos encontrar una manera de hacerlo en la ciudad. ¿Bien? Bien. Yo... No creo que podamos ignorar lo que sucedió con Lee. Él ha perdido mucho dinero en la calle. ¿No te importa a ti? Si encuentras a ti siendo vendedor... ... o... ... peor. Tienes que dejarnos de saber. Bien. Probablemente necesitas ir despacio. Le hablo con eso. Estoy bien. En mi mano me enojo de todo. Bien. Probablemente necesitas ir un poco más lentamente. Y sé que no podemos dar peso. Así que... No me traté como yo soy. No logramos. No logramos. Seguimos y... ... encontramos una pequeña chica ahí. ¿Cierto, amigo? Ahora... Ahora... ¡Vamos a nuestras barras! El hospital debe haber salido de los médicos. ¿Qué pasa, Kenny? ¡No! ¿Para qué pasa? Parece que el cuadro de Crawford está allá. ¡No! El lugar en esta... ¡No! Nosotros hemos tratado la llanta de la cadera de nuestro carro! ¡No! ¡No! Nada me dice que ella no va a querer. Es una letra extensión. Esa es la iglesia en la calle de la mansión. La calle River debe estar justo encima de eso. Necesitamos volver de esa manera. Pasaremos en la mansión, como lo dices, y aseguraremos que no nos detenemos nada. Sí. Solo necesitas descubrir una manera de llegar allí. ¿Qué pasa aquí? La torre bell. Eso es lo que pasa. Sí. Podría ayudarte. Con la torre bell en este lado del hospital. Y la mansión allí. Eh... Deberíamos salir de la calle. Puedo llegar a esa torre bell. Puedo dibujar los walkers en este lado del hospital. Hay miles de ellos. Seguirá. Seguirá las calles entre aquí, la mansión y la calle River. Incluso si es solo por unos minutos. No hay manera. Es más elevado que esta calle, por primera vez. Ya sé, la escalera, la escalera. No te hablas de mierda. A ver... A ver... Vamos con la escalera. Wow! ¿Te necesitas ayuda con eso? Lo he conseguido. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué? Vamos. Ahí está. Uy, puta madre. Las calles. Sí. Puedes comprarme un tiempo. Pueda dibujar lo más que puedas de esta manera. Pueda bajar el piso en el lado contrario. Pueda bajar nuestras calles para volver a la mansión. ¿Crees que deberías ser la persona para ir? Mis brazos se sienten mejor. Dejame hacerlo. No, se quedó el cojo. No, se quedó el cojo. Tenemos que decidir quién toma un riesgo como este. Debería ser el hombre que tiene lo menos que perder. ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Me llamo de nuevo? Entonces, nos hemos acordado. Bueno. Tengo que hacerlo. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Por qué diablos dejamos el hombre de un brazo hacer todos los maneuversos de alto riesgo? Si. 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 Proведé. ¿Crimipos en Congress pela segunda vez? Sí. Vamos. Tenemos que llegar al campanario. Todo merda. Podμαι. ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Quiero que tuviera otra mano. ¡No, Dios mío! ¿Tú intentes encontrar otro camino de ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Están viniendo de este camino! ¡Tenidos de ellos! ¡Jesús! ¡Ahora, vuelve aquí! ¡No, Dios mío! 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 ¿Qué más tengo que hacer? Creo que tengo que correr. ¡No hay camino de vuelta! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No es tan distinto! ¡Guy, Dios mío! ¡Tienes esto! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Aguanta, güevón! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuera de acá! ¡ Leadership! ¡Oh! ¡Nos viajeron! ¡Nos viajeron! ¡F Santo! ¡Nos viajeron! ¡Ven a la mierda! Bueno, no nos vamos a volver aquí. ¿Quién? ¡F***! ¿Cómo se puede hacer esto? Es el hombre en la radio. El que tuvo a Clint. ¡El Dios! ¡Holy mierda! ¡El Dios! ¡Muy bien! Hey chicos... No, no era el hombre en la radio. Era Vernon. ¡No la mierda! ¿La infalacia? ¡Nos cagaron! ¡Nos cagaron! ¡Nos cagaron los viejos! ¡Nos cagaron los viejos! ¡Nos cagaron los viejos! ¡No me daba la mierda si su deseo era un volvido. Cuando los encuentro, voy a romper sus huesas. No puedo creer que lo hicieron a nosotros. ¡Es malo! ¡Es realmente! ¡Usted usa tu simpatía a los malos, gente! Y luego nos atrapa en la cara. No usaron la mierda. Hacieron lo que nadie hubiera hecho. Hacieron la mierda a los huesas siempre y se fueron llorados. ¡Eso es! Dice que se siente malo. Nos dejando y a Clementine detrás. ¡Nos cagaron! ¡Nos cagaron! ¡Nos cagaron! ¡Nos cagaron! ¡Nos cagaron! No quiero volver a salir de nuevo. Entonces no. ¡Va a tu propio camino! Eres todo el hombre para él mismo, hasta que tú y tu hermano realmente necesitan algo. No hubieras tenido un barco que perder sin nosotros. Así que ¡lajala! ¿De acuerdo? Todos, manténla juntos. Nada ha cambiado, ¿no? Nada ha cambiado. Digo, de inmediato. Continuamos el camino. No nos volvamos. Podemos hacerlo en el jardín. ¿Y ahora? ¿Qué piensas, Lee? ¿Qué hacemos ahora, sin un barco? Bueno, sé que ustedes van a buscar el número uno. Y... el número dos. Ya sabes, mismos. No es así, hombre. No es así. 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 Lee está bien, Krista. Nos hemos estado tan preocupados de los extranjeros por tanto tiempo. Pero en algún momento, tenemos que tomar nuestras chances. ¿Verdad? Esto es mierda. Tal vez no estés aquí. Así que... Con todo respeto, Lee. Su opinión no lleva mucho tiempo. Hey. Es aún su pequeña chica ahí. Ella es el número uno. Al final de eso, ¿ok? Pero, ¿qué tal? ¡Oh, la puta! Ahí vienen muchos. ¡Oh, la puta! ¡Ahí vienen! ¡En la casa! Estamos jodidos. No deberían ser capaces de entrar en el jardín, ¿verdad? Tal vez no. Podemos asegurar este lugar. ¡Krista! ¡Ugh! Estoy controlando la habitación. ¡Todos otros buscan armas! ¿Qué pasó? ¡Ahí! ¡Puertas delanteras! ¡Todos otros! ¡Puertas delanteras! ¡Puta! ¡Tala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Le cagé en la mano! ¡Cacá sus brazos! ¡Hay que haber un cuchillo o algo ahí! ¡Chau! ¡Para abajo! ¡Dónde hay un cuchillo! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Toma puto! ¡Cortamos manos! ¡Toma! ¡Cortamos otras dedos! ¡Falta una más! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Fuera de acá! ¡Ah! ¡Listo! ¿Ahora qué? Prepárense para pelear. Prepárense para pelear. Este lugar parece estéril para mí. Creo que estamos bien. ¡Está estéril! ¡Está estéril! ¡Vamos! ¡Resistente las pelotas! ¡Oh no! ¡Es la vieja! ¡Lo siento! ¡Ahora sí descansa en paz! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No está tu joya del brazo huevón! ¡Cómo quieres! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Tengo cuatro balas! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Mío! ¡Muy bien! ¡Yo también! ¡F*****! ¿De dónde vamos a ir? No hay desplazado abierto ¡¡¡¡Arriba!!! ¡¡¡Arriba!!! ¡¡¡¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡Arriba!! ¡¡¡¡¡Arriba!!! ¡¡¡¡Vamos!! ¡No! ¡Opúrense! ¡Hala mierda! ¡Qué salado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Buena! ¡Cáete Kenny! Tal vez. No desplazos, no acceso a la ropa, y a 30 metros hacia abajo. ¿Alguien tiene alguna idea? No sé si este hombre lo haría. Tiene un herido de recursos sobre él. ¡No quédate! Dickson Kent III. Industrial... Meade. ¡Crista! Solo intento apreciar el tono. ¡Nos necesitamos soluciones! ¡No chicas estúpidas! Estoy desculpa. Entonces, no hay ideas entonces. Tiene que haber otro camino. Checkar el piso para cualquier otro acceso, evento, cualquier cosa. O esperamos por la casa para cerrarlo y acercarnos al alto. En mi lugar. Hey. No se ve bien. Y estás caliente. No te preocupes. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Estoy bien. Estoy bien. Estoy de mis padres. No! ¡Clementine! No entiendo. No entiendo. No entiendo. Como dije, todo el mundo tiene que seguir buscando un camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! ¿Crees que eso funcionó? No lo sé. Espero que lo sé. Creo que necesitamos tener una conversación adulta sobre lo que pasa si Lee toma otro desplazamiento. Hey, mira. Podemos estar mirando una situación de Larry aquí. ¿Quién es Larry? No importa. Se ve bien conmigo. Creo que sería mejor si nos preocupamos por llegar a Clem ahora mismo. No nos vamos a hacer nada si nos atacamos. Eso no va a suceder. ¿Cómo sabes eso? Chicos, no sé qué ha sucedido antes de que Omid y yo aparezcan. Pero podemos cruzar esta pared cuando llegamos. Lee, no estoy advogando nada aquí. Pero ¿cómo es esto? También nos hemos trabajado sobre Clementine, que esperamos que lo que te ocurra. ¿Y si fuera Doug en esta posición? Esa fue tú. Y fue Doug en la parte de ahí. ¡Woo! Ahí, amigo. Yo creo que te gustaría estar enfocada en el problema, no tener gente que volvete a ti. Esto está fuera de la mano. ¿Vas a escucharme? Tienes a mí. Nos vamos a volver a Clementine, con o sin ti. Porque no me he perdido todo el mundo para morir, porque éramos estúpidos. Entonces, matame, chico de mierda, ¿ok? No te preocupes. Te voy a meter uno de estos joder... Ha! 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 Que mierda. Es Dieta. Que mierda. Que mierda. ¿Hay una salida por ahí? Sí, podemos hacerlo. Ok. Nosotros trabajaremos en barrios. Omid, Krista y yo. Lee, restes. Tenemos que trabajar rápido. No iba a lastimarte. No iba a lastimarte. No iba a lastimarte. No iba a lastimarte. Claro, amigo. Lo sé. Estoy feliz de que nos dijiste cuando nos fuiste. Sería fácil no. Sí. Vamos. Probablemente te habría dejado ir sola si no nos dijiste. Lo que hubiera sido un error. Si yo fuera yo sería 30. Si tú fueras yo serías 30. Si tú fueras yo serías 30. ¿Qué mierda? Hey. Y alrededor de 50 lbs más pesado. Tú... No te preocupes tanto. Con tu brazo y mi pierna. Yo voy a luchar contra ti aquí, hermano. Oh, todavía tengo esto. No te preocupes tanto. No te preocupes tanto. Yo puedo colocar mi pón en la cara y... Y... No te preocupes. No te preocupes. ¿No eres un andano? Ah, eres un andano. Es tan raro. Continuo haciendo un doble-take en tu brazo. Esperándolo estar ahí. Estoy esperándolo que todo lo que está en su brazo, también. ¿Y qué piensas las probabilidades de eso? No lo sé. Sé que todo el mundo está preguntando. Aunque solo se despega el proceso, estaría feliz. No lo quieres. Entonces, cuando llegamos a este tipo... ¿Qué piensas? Averiguar quién es y por qué lo hizo. Averiguar quién es y por qué lo hizo. ¿Por qué está haciendo esto? Podemos rescatar a Clem, pero ella no estará segura si este tipo no va a parar. Entonces... ¿Tu equipo entró en una mierda antes de que nos acompañe? ¿Es posible que hayan sobrevivido y no entré en una mierda? Y... Sabes... Nunca ocurre a ti. ¿Seriamente? ¿No podemos hablar así? La toda la vez que estuvimos en el hospital, podía sentirte que eres tan bueno como muerto. ¡Esté cortado, Krista! ¡Lo cortaste! ¿Qué bueno es para planear alrededor de ese trabajo? ¿Qué bueno es para que te despegaste? No lo he despegaste. Quiero a ustedes que la cuiden. ¡Hazlo! Por favor. Quiero que ustedes la cuiden. No estamos haciendo esto hasta ahora. Krista. Escucha con él. Es lo que quiero, ¿vale? Sí, porque no la voy a dejar con Kenny porque Kenny es un común. Claro. Si no cuentas una pierna infectada. ¿Quieres que yo hacerlo? No, hermano. Puedes entrar después de mí. Bueno. Ahora te cojo. No debería ser largo ahora. Es bueno que estamos forcados de respirar. ¿Qué demonios piensas? Aún se siente como recién cortado. Aún se siente como recién cortado. Así que no sé que Kenny se siente como bien como esperabas. Quiero decir. ¿Crees que funcionó? ¿Se ayudó? Se siente como un perro que se perdió. No puedo ver lo que vale. Aún no puedo creer que fuiste y se perdió. No, le doy. Solo... ¡Jobre! Al menos nos dijo. Le tomé un poco de cero. No creo que yo lo haría. ¿Como estás? Estoy... No sé cómo responderlo. Lo siento, pero... Es que tú no tienes nada, ¿no? Bueno... Todo estará bien, Kenny. Todo estará bien, ¿no? ¿Por qué actas como lo ha pasado? No ha pasado. Sí. Otra vez el borracho este. ¿Este hombre te ha dicho mucho sobre lo que hemos estado pasando? De pie y pie. Antes de ustedes, tuvimos esta mujer, Lily, con nosotros. El Señor sabe dónde está ahora. De todas formas, tuvimos que hacer algunas llamadas difíciles con su padre. Ella vino entre Lee y yo bastante bien. Y he pasado muchas noches odiando a este hombre. Esa es cosa de pasado. Él sigue siendo un desgraciado. Me preocupo por cualquier duda. Esa es la cima de cualquier forma. Es imposible ir a la vida sin causar algo de dolor. Y a veces eso no puede ayudar, pero no puede causar el costo. Tú y yo ambos, Doc. Bueno. ¡Salud! Seguro, trate un trago, hombre. Ya está. Listo. Vamos, a ver... Vamos, warning. Eso, vamos, carajo. Vamos. Listo. Estamos jodidos todos ya, lo saben o no? Estoy llegado. Mierda, cojo. Para algo sirve. Bueno. Es como un cuarto. Mierda, ¿qué? Mataron. Murieron juntos. Puede que haya sido la relación con nosotros. Sigamos avanzando. Puede que haya sido la relación correcta. Todas las personas que hemos visto van. Tienen que hacerlo de su propia manera. juntos. No digas eso. Puedes hacerlo por lo largo que puedas. Haces lo que debes. Puedo haber hecho más. Todo lo que pudiste. Todos pudiéramos haberlo hecho mejor. Nada así. Todos pudimos haberlo hecho mejor. Todos pudimos haberlo hecho mejor. Mi mismo incluido. Puedo haber sido un mejor marido. Un mejor padre. Puedo haber sido un mejor amigo. Así que descubrimos un camino de aquí. Pregunta a esa pequeña chica. Ok. Deberíamos mover. Sí. Tengo al menos una chica. Tengo a la izquierda. Vamos a cerrar la sala antes de avanzar. Lee. Fíjate dónde estamos. Bueno. Bueno gamers. Vamos a dejar este gameplay hasta acá. A esta parte mejor dicho. Espero que les haya gustado. Y bueno. No se pierdan el próximo. Continuando con más The Fuckin' Day. A ver qué más nos espera. Espero que les haya gustado este gameplay. Y por favor apoyenlo. Apoyen todos los gameplays. Porque bueno. Ya saben que este canal es para ustedes. Para entretenerlos. Para que vean videos. Para que se caigan de risa. No se. Lo que quieran. Así que muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima gamers. Ha sido un honor. Como siempre. Chao. Chao. Hasta la próxima. Bye bye.